Obviamente fue una decisión bastante difícil para mí pues porque obviamente las Panteras fueron los que me acogieron de primero pues en su equipo y siempre me demostraron pues que me querían tener ahí, pero pues siento que a veces hay que tomar decisiones por el bien personal, profesional y pues eso fue lo que yo hice. Siempre pues obviamente voy a tener mucho cariño a mis compañeras y pues el acoplamiento con el equipo de las Jaguares no ha sido nada complicado porque hay jugadoras que pues ya conozco desde hace tiempo, pero sí pues tal vez entrenar en otra cancha, por cosas que estaba acostumbrado a entrenar siempre con las mismas personas en el mismo lugar. Siento que es un cambio para bien. Como te mencioné, todas las jugadoras, inclusive las menores a las que casi nunca les había hablado, pues son bien tranquilas, iguales, los entrenadores, los médicos, los fisioterapeutas, no tengo nada que quejarme. Obviamente el objetivo de cualquier equipo que entra a la liga es llegar a la final y obviamente pues voy a trabajar en mi recuperación y en mejorar para poder aportar ese granito de arena a la UAMI y poder que ojalá esta vez lleguemos a la final. Me considero una persona que tengo un poco de maña al atacar, no soy muy bueno bloqueando, lo acepto, pero sí siento que tengo muy buenas habilidades para recibir y para defender y con esas habilidades que tengo voy a salir adelante y a tratar de sacar adelante el equipo. Soy María Belén Arcia y los invito a este 27 de enero a que nos acompañen a la liga de primera división de voleibol femenina en el juego de apertura en la categoría mayor.